Ahora sí voy entrando a las buenas noticias, porque hace unos minutos el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel, nos entregó en esta misiva signada por el presidente lo que en marzo se comprometió con Nuevo León. Y esto es bien importante darlo a conocer, porque viene mucho apoyo en materia de agua, en materia de movilidad y en materia de seguridad. Empezando por esta última, quiero decirles que hoy en día Nuevo León cuenta con dos mil doscientos sesenta y siete elementos del Ejército y Fuerza Aérea, se han construido seis cuarteles de Guardia Nacional y el Estado está haciendo todo para obtener terrenos y terminar siete más este año 2023. De tal manera que coordinados, federación, estado, municipios, fiscalía, vamos a mejorar, no tenga duda, presidente, la seguridad de nuestro Estado. En Fuerza Civil, que es orgullo de los neoloneses, se está adquiriendo mucho equipo, estamos reclutando y capacitando a los elementos, vamos a llegar sin duda a los siete mil elementos que siempre se tuvieron pensados para Nuevo León. Y un punto adicional, el Ejército está haciendo lo propio para muy pronto iniciar el regimiento de Cerralbo, que nos va a ayudar a que lleguen alrededor de seiscientos elementos adicionales a todo lo que he dicho aquí a Nuevo León. Por todo eso, muchas gracias, general, muchas gracias, presidente.